Muchachos, perdonen Repasar, sí No, pero es más fácil Es más fácil, es lo que preferimos, por favor Digo, es una reunión privada No, de privado no tiene nada Esto es muy público, patrón Esto es muy público Esto va a ser una cosa muy pública ¿Qué es lo que pasa? Eh, le comento Si usted me permite el documento ¿Puede ser? ¿Su documento es mi entidad? No, no, no veo por qué no ¿Cuál es la razón? Que me pida el documento de que venga a 10 minutos de empezar mi programa Dice, el compareciente, el señor Ramiro Vega En representación del S4C Continental La enorme expectativa que genera Políticamente la documento Relata al minuto Un acople Un acople en un peronismo que tenga una asociación distinta y demás Paulino, perdón por la intromisión ¿Cómo va? Por favor, buen día Me están echando de la radio No te muevas de Continental Estás escuchando a Nelson Castro Ya llega la mañana Mandó la tanda ¿Qué pasó? Lo están echando en el turco En el turco Por eso las caras que veo ahí Lo están echando en el turco en este momento Con un escudo 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 No tienes un animal de contrato Pero es Firmado Bueno, espérame Voy a esperar a la hora de mi programa Un escudo 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 Que pido desde este lado Perdón, Paulino Pero Si ya ven el turco No Aunque sea Quiero decidir Decirle a la gente No voy a hacer el programa No le permití No podés hacer el programa No No Es el segundo Por el cual No Probable Que había tanto movimiento Sí Hay un escudo De que hay un escudo Que le pedí Al Rodin De que hay cosas No ¿Por qué está Acuñada? Lo que está La La Acuñada 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 No no Acuñada Acuñada Estelar Acuñada 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 Esta mañana Ahora Acuñada No En este momento Acuñada Acuñada Cuando Lo la gente no viese en el programa hasta cualquier momento Bodega Goyenechea ¿Hay de eso? Sí, por eso lo remarco y por eso lo digo y simplemente quería escucharte, me parece que has hablado con las autoridades Algo pasó, yo tuve por un lado la suerte de no estaría en este momento en el micrófono de no mediar un golpe de fortuna que ha sido llegar antes por el deseo de armar un programa especial como el que tenemos hoy o un mes de la asunción de Macri con todo lo que estaba pasando con los fugados teníamos todo lo que pensábamos íbamos a iniciar el programa por el lado del papelón que ahora se hace un poco menos visible en la medida en que acaban de ser capturados los dos que quedaban me vine antes y después que yo estaba aquí me llegó una versión de algo que estaba sucediendo y efectivamente pudimos corroborar abajo está la gente de Telesur que venía para hacer una nota al cabo de un mes de Macri querían hacer temprano la nota porque no a la una de la tarde como yo les había dicho y los había citado a las siete y media de la mañana me vino un rato antes hasta estoy peinado y afeitado de manera tal que era televisivo y cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo empecé a sospechar por experiencia porque ya me echaron una vez de la radio que me estaban tendiendo una especie de trampa la habitual que se hace cuando no quieren que un profesional siga en un lugar en este caso en una radio abajo me estaban esperando con escribano evidentemente con fuerzas de seguridad o esas personas que si te pones muy pesado de que querés entrar de cualquier manera te lo impiden y me quedé aquí arriba en algún momento vinieron a buscarme uno de los directivos de la radio no me pudo decir la verdad evidentemente porque me dijo le digo ¿por qué quieren hablar conmigo? dijo por lo de Klos y lo de Klos le digo puede esperar subajo a la una indudablemente eso corroboraba que me estaban queriendo echar lo que le quiero decir a la audiencia es que me echan de la radio que no voy a poder hacer mi programa desde las nueve de la mañana que trataré de buscar vías de comunicación y que esto está en el contexto de una situación agobiante asfixiante terrible para la democracia para la libertad de expresión en la República Argentina Mauricio Macri que es nada más que la máscara de Héctor Mañeto y el grupo Clarín se han hecho cargo del país yo he sobrevivido en los últimos tiempos a todo tipo de ataques a una sentencia jurídica que es una vergüenza juzgándome culpable de lo que jurídicamente no lo era pero además haciéndome pagar absolutamente todo a tal extremo que antes de las elecciones antes de conocerse el estado de cosas político de la Argentina yo mismo le había dicho a la radio que con la tercera parte del sueldo no podía vivir o me buscaban un arreglo mejor o me pagaban todo el año y yo me iba pero llegaron las elecciones y yo me di cuenta exactamente de lo que iba a suceder que es esto que está pasando ahora que en el país si no te disciplinas en las empresas y lo que las empresas quieren escuchar no se puede trabajar ¿y por qué? porque las empresas en estos momentos más allá de las simpatías que puedan tener por mí hasta los directivos que me están echando las empresas están atadas a la necesidad de una pauta que maneja solamente un gobierno un gobierno tripartito la troika de Clarín Cambiemos y una pauta del Poder Judicial ellos están en estos momentos gobernando por encima de todos los valores que antes proclamaban respecto a la república a la democracia se han reído absolutamente de todo y yo vengo a hacer una especie de culminación o de frutiza sobre el postre de toda esta desvergüenza con la que han traicionado lo que dijeron traicionan a la democracia y traicionan a la libertad de prensa me echan porque esta empresa y no los juzgo tan severamente como podría pensarse esta empresa está atada a la necesidad de la pauta publicitaria y la maneja solamente un gobierno la del país la de la nación la de la provincia de Buenos Aires y la de la ciudad de Buenos Aires con influencia en la de Córdoba y sobre todo en la de Mendoza con lo cual no hay radio en la Argentina no hay medio de comunicación que pueda sobrevivir sin esa pauta publicitaria lo saben los medios todos están desesperados y negociando lo que viene es un periodismo absolutamente alineado con los intereses de la empresa no se podrá decir otra cosa que no sea lo que la empresa ni siquiera la empresa quiere oír yo no sé si la empresa tiene simpatía o no por Macri esta o la de la vereda de enfrente lo que saben es que no se pueden meter con Macri porque tienen cuatro años de un verdadero cepo moral de un verdadero cepo ético por el que no van a poder llevar adelante una tarea las radios no son de los periodistas son de dueños de medios de comunicación este medio de comunicación que yo no sé si es de Prisa o de un señor González de México no lo sé realmente o de un señor Lorefici no lo tengo claro porque hay muchas personas que están en juego con las que nos estamos refiriendo en los últimos tiempos esta emisora tiene que cuidar sus intereses y la manera de cuidar los intereses en esta nueva Argentina en este cambio que se ha producido es no hacer enojar al presidente de la república a su gobierno que se lleva por delante con decretos con el pedido y la exigencia de que los determinados periodistas no trabajemos que la hacen directamente o va in situ porque saben las empresas exactamente que es lo que no pueden en estos momentos hacer me da mucha pena estamos llegando a las 9 de la mañana tenía un gran programa de radio creo una vez más para todo lo que significa me gustaría llegar si me permitís Paulino hasta la hora del primer minuto de mi audiencia pido que sean benevolentes en ese sentido y no me saquen del aire como ocurrió cuando entré al estudio y entré porque en el pasillo me estaban diciendo a 20 minutos del programa que no podía hacer mi programa entonces dije mi único refugio como siempre mi única posibilidad es el micrófono estábamos reunidos con Cintia que como no tiene más tampoco su programa en Radio Nacional víctima también de lo mismo que está sucediendo en la República Argentina con este gobierno que contra lo primero que va es contra la libertad de prensa porque no pueden escuchar no pueden oír no pueden sobrellevar que les digamos cada día las verdades que les duelen por la forma en que se están comportando en lo que hace a la democracia y a la libertad de expresión yo quiero decir ya en casi en el tiempo de mi programa que me da muchísima pena retirarme de esta forma que en efecto si me hubiesen dado la chance de conversar a la tarde y me dicen mira no vas a estar más de ni mañana y te despedís lo estoy haciendo en los mismos términos que lo hubiera hecho no quiero abusar en este momento de esa posibilidad porque tampoco quiero comprometer a la persona que en determinado momento después de mucha de una larga discusión aquí delante de ustedes y pasando publicidad me dijo bueno yo me hago responsable para que hables cuatro minutos me estoy excediendo de esos cuatro minutos no lo quiero comprometer pero necesito llegar al primer minuto de mi programa de radio para decirle a lo que es la audiencia que hemos tenido durante tantos años y que tanto hemos cuidado que no voy a poder hacer el programa quiero agradecer la solidaridad instantánea de Cintia de mis compañeros no voy a dar exactamente nombres salvo el de Cintia porque tampoco los quiero comprometer pero a todos los que son solidarios en este momento muchísimas gracias y a la opinión pública le digo esto es lo que en estos momentos hay en la República Argentina qué vergüenza que hayan dicho lo que dijeron del gobierno anterior respecto a la libertad de expresión qué periodista tuvo que dejar de trabajar en estas condiciones que no le permitieran ni siquiera hacer uso del micrófono que usó durante 30 años hace 30 años que estoy aquí como le decía a las personas que tienen que cumplir con el mandato que les dio la radio cuánto tiempo sé que estás vos hará dos meses que está uno hará tres meses que está el otro digo yo llevo 30 años cómo me van a parar en lo que pensaban evidentemente en la puerta de la radio con un par de patobicas para que yo no pueda entrar a hacer lo mismo ese es el tratamiento que se le puede destinar a una persona que ha prestado muy buenos servicios y que tiene que ver hasta con la riqueza de Radio Continental esta radio ha tenido determinados valores esta radio costó millones de dólares cuando nosotros con el fútbol en los años 90 la hicimos verdaderamente importante y el precio que se ha seguido pagando por la radio ha sido el que tenía relación con una tarea que llevó muchos años muchos sacrificios y muchas confrontaciones la otra vez que me echaron de la radio fue porque los dueños eran telefónica ahora siempre tenemos una multinacional a cargo de nosotros me echó telefónica después me recuperó la propia telefónica un poco más arriba y me echó porque telefónica era dueña del 20% de la mafia de torneos y competencias y de clarín que yo denunciaba en aquel momento no se lo bancaron y me echaron y la gente protestando la gente mandando miles pero miles de correos electrónicos y de llamados consiguió sacarme de los pelos y salvarme porque más arriba la cúpula de telefónica dijo que me tenía que quedar y hasta me hizo un contrato mejor conozco esto que ha sucedido me da muchísima pena y ahora sí ya estamos en el tiempo de mi programa ¿verdad? entonces listo me despido ¿qué pasó? ¿qué pasó para los oyentes que te están escuchando? claro los que recién entran en estos momentos les quiero decir que la radio ha dispuesto echarme están con un escribano que ahora me tendrá que leer un acta que no lo quise dejar empezar a leerla porque me dio el impulso de venir hasta aquí para hablar larga discusión con los directivos actuales de la radio pidiéndoles esto que he hecho que me parece que no tiene ni siquiera para ellos algo desdoroso he querido hacerlo de la mejor manera por supuesto que estoy mucho más dolorido mucho más afligido y siento que esta es una verdadera miseria que le toca vivir al periodismo de la República Argentina esto es disciplinar esto es alinear esto es decir a los periodistas qué es lo que les va a pasar en los próximos años si el comportamiento es el que es es lo de 678 es lo de lo que ha pasado en Radio Nacional es la amenaza que han tenido otros periodistas y es lo que ahora me pasa a mí como punto final de una carrera absurda hacia la falta de la libertad de expresión porque no pueden competir con los argumentos no pueden mentir como mienten si hay quienes cotidianamente son capaces de enrostrárselo perdón Paulino por la intromisión te dejo a cargo de la despedida gracias Cintia por el aguante y por la compañía un gusto como siempre yo reclamo la solidaridad de los periodistas de esta radio todos los que estamos en esta mesa tenemos esa diferencia para mí nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que está pasando y en general a los periodistas informen no permitan este atropello a la libertad de expresión cada cual hace con su vida lo que puede y lo que siente yo no exijo nada yo quiero contar que es lo que me pasó a mí que es lo que me está sucediendo y estoy por suerte pudiéndome despedir cosa que la radio la empresa pretendió impedir y que con un golpe de fortuna yo he podido evitar llegando un poco antes que una especie de redada por lo que más o menos es sabido nosotros tenemos a la gente de Telesur abajo que venía para esa nota y que seguramente se dieron cuenta de todo porque más o menos nos han advertido de lo que estaba sucediendo y el movimiento inequívocamente era el de que van a echar una persona y era yo la persona que van a echar como ha quedado confirmado gracias a todos los amigos por todos estos años de tanta protección de tanta audiencia porque este es el momento en el que también debo decir que la radio prescinde fíjense ustedes hasta donde llega la crueldad y la ruindad de un gobierno que va contra la libertad de expresión el que yo hago desde la 9 hasta la 1 es el programa de más audiencia que hoy día tiene Radio Continental es el programa en audiencia más exitoso que tiene Radio Continental y estamos en un año en el que justamente todo se prestaba para que duplicáramos o triplicáramos la audiencia cuando la gente se diera cuenta de que ese era un refugio para que la gente pudiese tener un programa que le dijese por lo menos otra campana otra mirada de las cosas y no le dijera que que se yo que los que han sido atrapados ahora es parte de la lucha contra el narcotráfico porque se les escaparon caminando empujando un 128 a pie y son un centavo tres delincuentes asesinos que ahora al ser tomados dicen que es un triunfo contra el narcotráfico triunfo contra el narcotráfico persiguiendo tres bueno nosotros hubiéramos dicho todo lo contrario hubiéramos dicho que esta es una vergüenza un papelón ese era el programa que teníamos para hacer hoy no lo van a escuchar no va a estar aquí esa versión estará en alguna radio desde el próximo video Gracias.